¡Pero bueno! ¡Ahhh! Hace tiempo que no jugaba este juego ¡No, no, 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 no! Yo estoy con un hermano debajo y espera Espera, espera Para la otra, para el otro ¡Ahhh! ¡Hace un hijo de Satan! Rrrrr ¡No! ¡Que es mi chiquitetico! ¡Mirri! ¡Uiii! ¡Cabro! Vamos a hacer una partida más grande ¡Eh! ¡Que recuerdo, Dios mío! ¡El puto regador! No, no, no... No, 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 no Nonono Nanco ¡Qué malo! ¡Qué privado! Quiero ver, cállate ¡No me metas, capullo, que te atamos! ¡No, no! ¡Yo! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que manqué! ¡Uy, tío! Es el juego mítico de la Wii Yo con una mano y yo con el otro ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te metes ahí? ¡Cuid, cuid, 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 cuid! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pico de puta! ¡Guapa! Guapa, ¿no? Guapa, da Guapa, da Guapa, da Va, tío Eres feo como tú solo, ¿eh? Dale, dale, hasta discurso el pito Oye ¡No! ¡Manché! ¡Manché! ¡Me salta! Sí 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 No, no, no Sí No ¡Ataqué! ¡A marico! Era mítico este juego ¡No! ¡No! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡No! ¡Va a tirar! ¡Sí! ¡Qué cabrón! Mítico, ¿eh? ¡Jajajaja! ¿Qué tenéis aquí malo? Yo quiero echarlo En los últimos segundos un tiraco Así de rápido ¡Mierda, hijo! ¡Un segundo solo! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! Eres un sospechoso ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! Ahora tengo que empezar el tiro No, no te da tiempo No ¡Mierda! ¿Qué es la revancha? ¿Qué es la revancha? ¡Pendeja controlada! ¡Perra! ¡Perra! ¡Es una... ¡Perra! ¡Perra! ¡Vamos! ¡Una más! Ahora... Ahora va entero, ¿eh? ¡Es una revancha! ¡Es una revancha! ¡Es una revancha! ¡Esto es una revancha! ¡Que vi! ¡Facho! ¡No! ¡Ohhh! ¡Hi-! ¡Manco! 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 ¡Locáctate! ¡Esto es la mítica, chaval! ¡No! ¡Me he! ¡Jeje! Que malo eres, que malo eres Satan, Satan Juselin, Satan Juselin, Satan Juselin, HIZO LO QUE HIZO, HIZO LO QUE HIZO LO QUE HIZO CON LAS MANOS, HIZO LO QUE HIZO LO QUE HIZO CON LAS MANOS, ME DIO EL Al CABO, NO, NO, NOOOO, QUE CHULERAS, ¡Puta! ¡Buena la cámara! ¡Uuuh! ¡Mai mal tu man! ¡Papapasol! Yo recuerdo y esto se lo pone... Es que es la hostia del juego, eh ¡Veca! ¡El hermano de las hermanas! ¡Nooo! minuto la diión le metí mi agua pum y la tipa esta soltando anda deja el whatsapp deja el whatsapp que has dicho que has hecho me dijo espera maño que eres que pasa